para decir ahhh ya matamos ahhh ya ganamos ahhh ya ganamos mira aquí viene un enemigo como lo voy a fallar si lo loco ya vamos a ver los que hay y me voy a hacer dejo de comer muerran, no se roble el tarquete, no se roble el que no hay cerdo ahhh 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 muerto y le das a R vale si cuando no se ve iguales muerto 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 desde que iba ahora es bueno viene ahí si por el lado es que pica uno el otro que mata el chiste con la jugueta y está aquí estoy quiteando al otro aquí está poste lo ve no no lo ve si si lo veo arriba mía justo arriba abajo tu izquierda ruby por ahí me lo hiciste tu me va a matar a ti buena no ya el otro es que no no ya no no y a 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 Pero aún no me has invitado ¿Qué? Ah, puta, viene pero... Ahorita, ahorita te invito Ok Ahí hay Especial no ni tenía paz ¿Dónde están? ¿Qué mapa? Foster, Foster, uno delante a tu derecha Ayuda a tu espalda Sí Qué buena Qué bueno, oye Ah, bajó Me debería haber esperado, me debería haber esperado